Hola buenas tardes Bueno miren hoy vamos a preparar una coliflor con carne molida así como un guisadito miren aquí tengo dos tomates, están partidos a la mitad y tengo tres chiles guajillos chiquitos miren voy a poner a cocer el tomate, la cebolla y dos ajos que tengo aquí voy a poner a cocerlos y voy a poner a cocer la coliflor también, aquí tengo la ollita miren voy a poner, nada más le voy a poner un pedazo de cebolla, estos dos ajos y sal es lo que voy a poner para, no la voy a cocer del todo nada más como que se precocida porque pues todavía la voy a tener que agregar a la carne bueno vamos a comenzar, ahorita les muestro la carne molida bueno vamos a poner aquí nuestra coliflor así miren así entera la voy a poner, así la voy a poner entera voy a poner un pedazo de cebolla y dos ajos para darle saborcito aquí al agua y vamos a poner pura sal vamos a poner sal para que no quede desabrida porque ya ven que a veces ya cuando se la está comiendo uno pues está desabridita y para que quede rica bueno vamos a tapar aquí y vamos a poner a cocer también ya los tomates porque ya está hirviendo el agua, miren, bueno no se ve ya está hirviendo el agua, vamos a poner acá los tomates, la cebolla, los ajos y los tres chilitos que tengo aquí guajillos, vamos a poner a cocerlos ya está hirviendo el agua bueno aquí tengo ya la carne molida, miren, son dos libras de carne molida que tengo aquí vamos a poner aquí nada más sal y vamos a poner pimienta con ajo es pimienta con ajo, miren déjenme y vamos a poner aquí poquito pimienta con ajo aquí y ya es lo que vamos a poner aquí a la carne nada más y vamos a esperar que se nos cocine mientras está la coliflor también y los chiles y el tomate que están acá también ya cociéndose bueno vamos a tapar aquí la carne para que se nos guise muy bien está a fuego bajito para que no se nos cosa tanto, bueno, que se nos guise que esté al parejo junto con la coliflor bueno aquí está ya la coliflor, miren, ya la voy a apagar ya está lista vamos a retirarle el agua para que se nos enfríe poquito para sacarle sus florecitas para agregarles acá la carne bueno vamos a moler el chile, aquí está, digo el tomate bueno sí, tengo los tres chiles guajillos aquí, miren vamos a moler todo así con la misma agua donde lo cocimos vamos a moler porque todo está muy limpio yo lavo y desinfecto muy bien mis ingredientes que voy a usar mis frutas, mis verduras, mi todo bueno vamos a moler bueno vamos a agregar aquí ya lo que está molido miren aquí la carne ya está lista vamos a agregarlo voy a ponerle poquita agua para enjuagar para enjuagar el vaso miren vamos a sacar las las florecitas de la de la coliflor tenía así el antro el cuchillo, por eso lo estoy enjuagando miren vamos a sacarlas para agregarlas ahí ahorita que comienza a hervir voy a recargar la sal, ya saben miren pues esta es otra forma de preparar la coliflor es otra forma de prepararla miren porque está muy rica también esta así como no le voy a partir porque están muy grandes las sus, miren están muy grandes las florecitas de la coliflor le voy a partir para poder comérnosla porque es así muy grande pues no voy a partirla así nada más como en tres partes déjenme rectificar aquí, bueno incorporar aquí todo bien y luego voy a rectificar la sal porque también la coliflor ya tiene sal pero ya saben que hasta que comience a hervir aquí con la coliflor entonces ya voy a a rectificar miren así si a ustedes les gusta así grande pues así lo pueden dejar grandecita pero así pues para que sepa más rica así chiquita porque están muy grandes miren ya ven que se hace diferentes formas la coliflor en tortitas en en la ampreada así muy rica yo ya tengo en la página tengo como dos recetas tres de coliflor y muy rica miren vamos a agregarla aquí para que comience a hervir todo aquí no las dejé muy chiquitas miren también así más o menos nada más que no estén así tan grandotas es una coliflor nada más bueno dejen agregar esto para que cosita miren así vamos a esperar a que comience a hervir y luego ya rectificamos la sal porque pues esto ya tiene sal la carne tiene sal y la coliflor también pero todos nos vamos a rectificar ahorita vamos a ponerle poquito cilantro también miren para darle otro saborcito aquí más este más rico bueno así entonces ahorita voy a tapar aquí ustedes saben si lo quieren más caldocito pues lo pueden hacer con más caldo pero así está bien bueno aquí está ya nuestra coliflor miren que rica quedó espero les guste esta receta y pues esta la pueden preparar con la carne que ustedes gusten no precisamente con carne molida con la que ustedes gusten pues es el mismo procedimiento con la carne que ustedes quieran prepararla voy a acompañar con un espagueti con tomate y crema miren acá lo tengo muy rico esta receta del espagueti ya está en la página ahora si gustan buscarlo si les gusta pues pueden buscarla para que lo preparen miren aquí está el espagueti con tomate y crema está muy rico este espagueti así la receta pues ya está ahí en la página por si gustan buscarla bueno entonces ahorita ya les voy a presentar el plato miren aquí está ya nuestro plato de coliflor con carne molida y con un espagueti con crema espero les guste la receta ya ven que es otra forma de preparar coliflor y queda muy rica muchas gracias a todas y a todos gracias por estar en mi página y nos vemos en el próximo video gracias y no se olviden de compartir mis videos por favor gracias por ver el video y no se olviden de compartir mis videos por favor